Hola amigos y amigas del Rugby, ha comenzado la Copa del Mundo de Rugby, la Copa WebLix y este es el primero de varios vídeos en los que vamos a comentar cada una de las jornadas hablaremos de los resultados, los grupos, acompañadme, os recomiendo estar aquí y así os iréis enterando todavía más de lo que va ocurriendo en el mundo del hogar mi nombre es Guillermo Rodero y esto es Metro Metro Si nos fijamos lo primero va a ser los resultados el primer resultado fue ese partido inaugural jugado por la anfitriona, todo un 15 del gallo, Francia contra posiblemente el equipo más famoso internacionalmente del mundo, de todo el mundo en el mundo del rugby que es Nueva Zelanda, los All Blacks bien, todo el mundo, yo incluido, dábamos una victoria de los All Blacks pero anda como son las cosas, que ganó la anfitriona por 27 a 13 hay que destacar que es la primera derrota en la historia de los mundiales que sufre Nueva Zelanda en grupo cosas a destacar de este partido, un mal partido de Francia, un peor partido de Nueva Zelanda sobre todo en términos de delantera, en términos de melee ya subí un vídeo en la cuenta de Twitter que más o menos lo demuestra y luego también a destacar la indisciplina de los All Blacks, de los neozelandeses cometieron 12 faltas por sólo 4 de los franceses todo ese cúmulo, pues dio la victoria al 15 del gallo el segundo partido, este ya se jugó el sábado por la mañana más o menos la mañana, media tarde fue también del grupo AFES, Italia 52, Namibia 8 si es verdad que Namibia me sorprendió para bien, sobre todo en la primera parte pero en esa segunda parte en que los tres cuartos italianos comenzaron a estirar un poco el campo, a jugar balones más rápidos y a hacer carreras más incisivas los Namibios se descosían bastante rápido y eso explica el 52 a 8 del resultado final el tercer partido que se jugó ya nos lleva a otro grupo al grupo B y es ese Irlanda 82, Rumanía 8 sorprendentemente comenzó ganando Rumanía el primer ensayo del partido lo anotó Rumanía el primer ensayo del partido y su único ensayo el único ensayo rumano después llegaron muchos más ensayos irlandeses a destacar que Jonathan Sexton, el número 10 de Irlanda mítico, jugador del Einster y de la selección irlandesa se convierte en el mayor anotador de la historia de Irlanda en las copas del mundo y luego también que Irlanda arriesgó sacó muchos titulares para un partido que en principio no iba a ser un problema y lo bueno es que ninguno se lesionó de cara a siguientes partidos y previsiblemente a fases más avanzadas del torneo el cuarto partido nos llevaba al grupo C ¿quién ha jugado en ese grupo el primer partido? pues fue una Australia 35, Georgia 15 aquí me sorprendió Georgia Georgia hizo su partido, es una selección muy rocosa muy fuerte, yo me la esperaba menos móvil me sorprendió bastante y luego también tuvo más ensayos de los que ensayó es decir, pudo anotar más ensayos de los que finalmente anotó Australia cumplió, venció y convenció pues oye, ganó, ganó con bonus 35 puntos, bastante bien me sorprendieron los pocos placajes exitosos que hicieron los australianos apenas 50 por cierto 38 que hicieron los georgianos es decir, los georgianos se hincharon a placar aunque no fueron los que más placaron de toda la jornada y de nuevo para hablar del último partido del sábado nos tenemos que cambiar de grupo nos vamos al grupo D, A, S, Inglaterra 27 Argentina 10 sorprendió el resultado pero es que sorprendió también el mal estado de Argentina el mal partido que hizo Argentina muy floja en defensa, muy floja en ataque muy poco móvil las jugadas de peligro, de verdadero peligro llegaron casi al minuto 60 y algo que llegaron los ensayos, 60, 70 lo más destacado es que a partir del minuto 10 Inglaterra jugaba con un jugador menos jugó 70 minutos con 14 porque a los 3 minutos le sacaron una roja a Curric que es una roja que se ha debatido bastante lo hemos debatido en Twitter esta semana pero es que estuvo con 14 y los 27 puntos de Inglaterra fueron al pie no hizo ni un solo ensayo pero le valieron los drops y los golpes de castigo convertidos por George Ford y con eso pues ganó un partido 27-10 los argentinos flojísimos flojísimos mucho tienen que cambiar porque previsiblemente los argentinos pasarán de ronda salvo una sorpresa mayúscula pero mucho tienen que cambiar para poder enfrentarse a una muy previsiblemente Australia una Gales una a lo mejor Fiji y poder pasar de ronda bien llegamos al domingo el primer partido fue el Japón-Chile del grupo DS Japón 42-Chile 12 Chile que debutaba en una Copa del Mundo fue un partido un poco correcalles era un poco lo esperado Japón es un equipo muy móvil es un equipo muy rápido a los 7 minutos metió su primer ensayo Chile Chile hizo buen partido plantó cara yo me esperaba una Chile peor me gustó mucho fue muy divertida se arriesgó jugaba balones perdió nadie esperaba lo contrario salvo bueno alguno que confíe demasiado en Chile luego también como detalle como anécdota para poner este partido en contexto hay que pensar que hace 4 años en la Copa del Mundo no sé si se ve de 2019 Japón ganaba a Irlanda Japón ganaba a Escocia y Chile perdía por 71 a 8 con Estados Unidos y 58 a 0 con Canadá quiere decir eso da más valor al partido que acabamos de ver una selección que ganaba a Irlanda y a Escocia y una selección que perdía con Estados Unidos y con Canadá por paliza ahí está el contexto de este partido en el segundo partido de la tarde del domingo debutaba la campeona del mundo la vigente campeona del mundo y se cerraba el grupo B ese grupo quizás con más nombre de toda la competición y es que Sudáfrica ganaba por 18 a 3 a Escocia Escocia no hizo buen partido ofensivamente hizo menos metros recorridos que Rumanía y que Namibia pero bueno Sudáfrica lo que hizo fue una primera parte muy igualada y tiró de Bombesquad que para quien no lo sepa es la delantera suplente la primera línea suplente que son tres animalitos son tres golems son tres estatuas de bronce que lo que hicieron fue seguir arrasando a la delantera escocesa y terminaron por llevarse el gato al agua el último partido del domingo y último partido de esta primera jornada fue quizás uno de los más entretenidos y de los más esperados por las expectativas que había en ambos equipos fue el último del grupo C el segundo del grupo C ese Gales 32 Fiji 26 ha habido bastantes comentarios respecto al árbitro yo no lo voy a comentar en este partido cada uno y cada una si quieren informarse de eso que vaya a Twitter hay tweets de sobra de mucha sobra para comentar el tema aquí vamos a hablar de la muy buena defensa de los galeses los galeses pese a no hacer un partido excesivamente brillante en ataque cumplieron metieron los ensayos que tenían que meter jugaron como tenían que jugar más o menos defensivamente fueron una barbaridad hicieron más de 200 placajes exitosos eso es una locura decíamos que Georgia había hecho 138 frente a 50 a los australianos pero es que Gales hizo más de 200 casi se placaban entre ellos los galeses eso es una pasada Fiji cumplió con lo esperado pues es un equipo muy divertido es un equipo ofensivamente muy potente a veces da la sensación de que se multiplican en los racks aparecen más fitzanos casi de los que hay en el campo pero es un equipo muy desordenado echaron de menos una apertura de primer nivel ya que Caleb Munch se lesionó hace pocos días pocos días antes del debut y yo creo que echaron un poco de menos ese juego al pie Fiji pudo haberse llevado el partido de hecho el que haya visto el partido quien haya visto el partido la última jugada la última posesión es para Fiji que la tiene muy cerquita de la línea de ensayo y se le cae de las manos comete un avant balón para Gales se acabó el partido pero bueno también hay que contar con que Radradra hubiese ensayado si no le llegan a parar los galeses que como ya he dicho paraban a un tren de mercancías que hubiese pasado por allí y luego que el 10 de Fiji hubiese convertido ese balón por tanto decir que como se le cayó ese balón Fiji perdió a ver puede ser pero puede ser que no también ahora si os parece vamos a ver un poco brevemente como quedan esos grupos con los resultados aquí vemos el grupo A primera del grupo Italia claro tras la paliza que le endosó a Namibia Namibia última del grupo la única del grupo que consigue ese punto bonus por esos cuatro ensayos esa victoria con cuatro o más ensayos y segunda del grupo Francia Francia que ganó por 14 a Nueva Zelanda pero si es verdad que no consigue el punto bonus consigue esos cuatro puntos de la victoria Uruguay se queda como entró porque no ha debutado todavía debuta esta próxima jornada con Francia ahora lo veremos y Nueva Zelanda y Namibia pues el hemisferio sur al sur del grupo aunque lo más seguro es que Nueva Zelanda gane tanto a Italia como Uruguay como a Namibia Grupo B sobre todo Irlanda con más 74 en la diferencia con punto bonus claro evidentemente con todos los ensayos que le metió a Rumanía cinco puntos Sudáfrica gana el partido lo mismo que le pasaba a Francia gana el partido además por una diferencia parecida Francia gana de 14 Sudáfrica gana de 15 esos cuatro puntos de la victoria que bueno le vendrán bastante bien seguro Tonga igual que Uruguay no debuta Escocia y Rumanía ocupan los últimos puestos de nuevo vuelvo a decir me da mucha rabia que Escocia le haya tocado en este grupo ¿por qué? porque yo creo que Escocia en el grupo de Argentina con Inglaterra en el grupo de Australia Gales y Fiji yo creo que podría haber hecho más quizás sí que con una Francia y con una Nueva Zelanda le habría pasado lo mismo pero yo creo que en el grupo C y en el grupo D podría haber hecho más de lo que previsiblemente hará al enfrentarse a dos malas bestias como son Irlanda y Sudá vamos con ese grupo C que quizás es el que más reparto de puntos ha tenido Australia primera de grupo 20 puntos a favor ganó a Georgia más holgada que sus compañeras de grupo y como tiene ese punto bonus esos cuatro ensayos le sumamos ese punto bonus cinco puntos para Australia lo mismo pasa con Gales ganó con menos diferencia solo de seis pero de nuevo cuatro ensayos cinco puntos para Gales con Fiji pasa una de las cosas que no es demasiado común Fiji tiene una derrota tiene un partido pero lo perdió pero tiene dos puntos ¿por qué? porque tiene el punto bonus ofensivo de haber metido cuatro ensayos solo que no fueron suficientes para ganar pero también tiene el punto bonus defensivo ¿por qué? porque perdió de seis contra Gales recordemos que si pierdes de siete o menos tienes el punto bonus defensivo Portugal no ha jugado todavía no ha debutado y Georgia es el único que pierde no tiene ni punto bonus defensivo ni punto bonus ofensivo por tanto otro error para Georgia y por último pues el grupo de cerramos el el casillero del mundial con esa Japón que ganó de 30 puntos a Chile con cuatro o más ensayos por tanto punto bonus cinco puntos Inglaterra ganó de 17 pero Inglaterra no hizo ni medio ensayo ni medio ensayo todos los puntos fueron con el pie por tanto ya no es que no hiciera cuatro es que no hizo ni tres ni dos ni uno ¿vale? cuatro puntos ganó su partido pero no metió tantos ensayos Samoa de nuevo no debuta todavía Argentina pierde de 17 cero puntos si hubiese metido diez puntos más tendría el bonus defensivo pero no lo tiene y Chile pues haber sido la que más ha perdido por 30 puntos última del grupo y ya estamos acabando este vídeo vamos un poco con la jornada que nos viene esta jornada empieza en jueves recordemos que la última fue viernes, sábado, domingo estas jueves viernes, sábado y domingo el jueves comienza de nuevo en la anfitriona Francia-Uruguay a las nueve el viernes cierra ese grupo A con Nueva Zelanda Namibia a las nueve el grupo B grupo C grupo D empiezan igual que la jornada anterior cada uno tiene un partido el sábado y otro el domingo el grupo B primero es Irlanda-Tonga a las nueve luego el grupo C será un poquito antes el Gales-Portugal y el grupo D todavía un poquito antes que es ese Samoa-Chile el grupo B cierra con el Sudáfrica-Rumanía el grupo C tiene a las seis menos cuatro de la tarde posiblemente así visto a bote pronto el partido más interesante más competitivo de toda la jornada que es ese Australia-Fiji ya hemos visto a Australia ganar a Georgia bien convencer a ver qué hace contra Fiji una selección que casi a puntito estuvo de ganar a Gales entonces a ver cómo se miden las fuerzas y luego para cerrar el grupo D y cerrar la jornada el domingo 17 a las nueve de la noche un Inglaterra-Japón antes de acabar quería dar un detallito sobre quién creo que ha sido el jugador de la jornada el jugador metro metro que en mi opinión ha pertenecido al equipo de Gales y es ese Will Rowland ese número cuatro segunda línea que si decíamos que Gales había emplacado mucho él ha emplacado 27 placajes del animalito ni uno fallado todos exitosos todos en su sitio a su señor y en su momento bueno espero que no haya sido un vídeo demasiado largo demasiado pesado demasiada información en poco tiempo yo espero haberlo hecho lo más ameno posible y os prometo que he intentado recortar lo máximo posible también espero que os haya servido para saber un poco ya cómo van las cosas en esta copa del mundo todavía es pronto pero ya más o menos se van apuntando dinámicas muchísimas gracias por ver el canal por ver el vídeo hasta el final si lo habéis aguantado hasta el final y muchísimas gracias por el crecimiento que está viviendo el canal de verdad las últimas semanas han sido una maravilla así que os recomiendo suscribiros al canal ver los vídeos compartir el canal con esas personas a las que creéis que le puede interesar el rugby el mundial el deporte lo que sea vamos subiendo escalones muchísimas gracias mi nombre es Guillermo Moradero esto ha sido Metro a Metro nos vemos en el próximo vídeo mucho rugby y y y y y y y Gracias.